...nuestro siguiente número musical a cargo de... ...Wisin y Yandel. Dela, Y, definitivamente eres la mujer de mis sueños. No puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar. No, 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 no. ¡Vuelto! Conmigo si me pides más, sudados los dos, perdí el control. Ya entrego y solo sé que te siento, oh, oh, oh. Solo sé que te siento, oh, oh, oh. Y también te analiza y me dice que es una locura sentir tu cuerpo, besar tu boca, sentir tu piel. Y cuando me tocas dando amor, haciéndonos uno los dos. Sigo sintiendo ese costeo y cuando te miro en la cara veo que está gustándole, está disfrutándolo. Y me pide más No hay medicina que pueda darme y jodarme No, no Solo la que tú me das Si no me das de lo tuyo empiezo a desesperarme No, no Y me pide más Señora Inevitable, llegaron los líderes Doble, doble Los revolucionarios ¡Ey! ¡Tres, dos, uno, tres! ¡Tú sabes quiénes son! ¡Bienvenida a la revolución! ¡Ey! ¡Hace calor! En la disco subiendo el vapor ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Caliente! La disco en high Mujeres vendiendo buen buen bye-bye Yo la llamo y la cry Ella tiene mis high Está buscando cala de en el Ferrari Un rap Ahora me ha dado con ándame y traje La líder es de nuevo, descontrola la casa Si el negocio se trata de ganar más plata Seduceme en el calle yo prendí ¡Oh! Tendré las luces de neón Y el mundo Chula, yo quiero un cantito Si tú me dejas, te fumo Te consumo Déjame mudo Déjame entonces decirte Que usted conmigo no pudo Hace calor En la disco subiendo el vapor ¿Qué? Hace calor En la disco subiendo el vapor La revolución Siento una energía que ya yo no puedo parar Es algo que me controla Es algo que me controla Y quiero más, más De tu seducción Amor, amor No te detenga Mueve, por favor Contagíame con tu flow Prende el show Se nega con tequila La usa Muévelo Go, go, go Ya ganaste las pantallas de go Super tarde Hanguea de noche como lechuza Se agusa En su combo no quieres entusa Cuando está caliente la usa La usa Si me duermo Vamos a cagar la gamusa ¿Qué? Allá arriba Ajá Tres, dos, uno Hace calor El disco subiendo el vapor Yo necesito ver a todos los latinos De este lado Por la mano arriba Arriba ¿Dónde están los del lado derecho? Por la mano arriba El medio Arriba 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 Los libres La revolución Sencillo Revolucionando la música latina ¡Pla! ¡Gracias!